Y desde Cinépolis nos encontramos en este momento aquí en Plaza Universidad en lo que es la premiere de Canal M para la película de Titanic en 4D Así es de que, estas son las primeras imágenes que pueden ver ustedes Esperando ya la gente para entrar a la película Y aquí está Fernando Bastarrachea Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Cinestar por Canal M Yo soy Fernando Bastarrachea, como ya indicó hasta mi jefe David Magallón Y bueno, tengo el privilegio de decir que soy el primero en la fila Y ya corté bastante camino de todos los demás Pero bueno, estamos esperando a todos los invitados Para que estén sus boletos para los ganadores de la premiere de Titanic 4D Que va a ser una experiencia magistral, por así decirlo, por ponerlo de una manera modesta Imagínense, la película más costosa y mejor realizada de toda la historia En 4D, un formato que es un poquito menos conocido en el país Sin embargo, que involucra más allá de la tercera dimensión Pues ahora sí que los asientos que se muevan, que te caiga un poquito de agua Igual que huelas un poco el sudor de Dicapro y en la que ya se hacen las comprometedoras Pero bueno, quédense con nosotros Que tendremos más acerca de la premiere de Titanic 4D Aquí en Plaza Universidad Yo soy Fernando Bastarrachea y esto es Cinestar por Canal M ¡Gracias! 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 ¡Gracias!